He leído las noticias, algo acerca de una persecución a alta velocidad cerca de Parker Square, al puro estilo Aiden Pierce. ¿Estás con Nicky? Por supuesto, las hemos leído juntos y he destacado todas tus jugadas características. Se ha asustado bastante, no parece conocerte tanto como yo. Pónmela al teléfono. Ahora no, la dirección IP. Sí, hay algo dentro de Rossi Freeman, una especie de pequeño servidor oculto tras una puerta cerrada. Y un ejército de pandilleros. Ahora entenderás por qué necesito tu ayuda. Tienes forma de entrar. Estoy en ello. Déjame hablar con Nicky. ¿A qué no has ido para tanto? Aiden. Eh, ya estamos más cerca. Volverás a casa. ¿Qué está pasando? Este tío habla como si fuerais amigos. No somos amigos. Ya no. Nicky, no... no escuches sus mentiras. ¿Tienes miedo de que revele tus secretos? No tengo secretos. En serio, Aiden. ¿Esperas que me crea eso? Soy tu hermana. ¿No debería mi hermana ser un poco más comprensiva? ¿En serio? Oh, porque me tiene retenida tu amigo y debo ser comprensiva. Bueno, suena peor cuando lo pones de esa manera. Oh, he herido tus sentimientos y me olvidaba lo sensible que eres. ¿Ya me conoces? Soy un sentimental. Ya vale, chicos. Espero que tu plan sea bueno. Nicky también. Me estoy arriesgando con Bedback, pero sé que es mi blanco perfecto. Tiene poco a su favor y mucho que perder. Fácil de intimidar. Y ambicioso, pero perezoso. Vale. Empiezo por su casa. Y le pincho el móvil. Grabaré todo lo que diga. ¡Adiós! ¡Sí! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Vamos, abuela! ¡Bedbag! Ni siquiera significa nada. Claro que sí. Soy como una chinche. ¿Qué? Que puedo estar en la cama de cualquier chica. ¡Eso es asqueroso! ¡Ay, yo no te eduqué para esto! No. Sí. Bueno, tengo que irme, abuela. Te quiero. Sí, yo también te quiero. Aunque seas un maldito. A ver qué mierda logro sacar a la luz. Si todo va bien, no vas a verlo venir. ¿Qué tal? Bien, B. Vámonos. ¿Por qué hace todo esto, Irak? Para controlar un pueblo. Entras como amigo. Les dices que todos los de fuera son unos putos pirados que quieren lo que ellos tienen. Tienes ojos y oídos en las casas. Sabes lo que venden y lo que compran. Tienes el control. Si alguien se pasa, ellos te lo entregan. Bueno, entonces me recomendarás o qué. No sé, tía. ¿Para qué? Quiero progresar, hombre. Venga. Siempre te llevo un coche a donde sea. Siempre a tiempo, ve. Nunca te dejo colgado. Ni una vez, tío. Cierto. Cierto, sí. Pero por eso quiero que sigas donde estás. Escucha. ¿En serio? ¿Quieres ascender? No debería decir nada. Pero Irak ha estado moviendo material a Parker Square. Hablaré con él. Lo mismo de meter en el ajo. Joder, ve. No tan alto. Joder, tía. ¿Se esperan problemas? Parece que Irak lo está cerrando todo. ¿Qué pasa? ¿Somos niñeras? No. Soldados, tío. ¿Recuerdas la desaparición de Fly y su trupa? La cagaron bien. Y el propio Irak se los cargó. Lo sé, porque le ayudé a enterrarlos. Tío, no digas eso en alto. Sé que tu hermano está paranoico con que le rebote esa mierda. Digo lo que me da la gana. ¿Qué? ¿Tú también paranoico? Solo cuando estoy cerca de ti, tío. Ahí. Ese es el chantaje que busco. Si Irak oye esta perla, Bedwag acaba enterrado en un vertedero. ¡Gracias! Cuídate y eso, como siempre, E.B. No huele nadie. Aislar el barrio, mejor sería llamar uno mismo al... No mola, tío. Tienes derecho a chuparme la polla. ¡Esto no lo oye nadie más! ¡Esto no lo oye nadie más! Lo que I, B. ¿Y los PIN? ¡Sí, están ahí! ¡Y la parte de Irak! No te preocupes para Irak, sino para mí. ¡Esto no lo oye nadie más! ¡Esto no lo oye nadie más! ¡Tío! ¿De visita? Sí. Apunto de irme. ¿Qué te parece? ¿Sospecharán algo? No, y parece que los del club ya no se fían de Irak. Bien. Porque pronto tratarán conmigo. Cuando yo mande, no te olvidaré. ¿Qué es eso? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Dime... Aquí no, tronco. Queremos... ¿Llevas la pasta? Siempre. ¿Por...? No, esto tiene un precio. Pero lo vale, créeme. Eso ya lo veremos. ¿Qué cojones pasa? Nada, ve. Estamos jugando. Sí, ya lo veo. Pero tenéis que estar vigilando. Eso es lo que se supone que hacéis. ¿Queréis que le diga a Irak que podríais haber dejado pasar a alguien que...? No ha pasado nadie, ve. Todo el personal está fuera. El sitio es seguro. Más vale. Más vale. Más vale. ¿Crees que Irak no se va a enterar de esto? ¿A ti qué coño te pasa? Ay, tronco. ¿Irak? ¿En serio? Irak es tu puto problema, tío. Vale, vale, vale. Dime lo que sabes. Más vale que sea bueno. Es sencillo. Te van a decir que vayas a los ladrillos y luego te van a matar. ¡Qué gilipollez, tío! ¡Oye, eh, eh! ¿Qué haces, tío? Venga, colega. No voy a hablar. Sabes que no soy un puto chivato. Tío. ¡Qué coño! David le está robando a Irak. Si vais a ese cobrón, matadlo. Me voy, ¿ves? Hacedlo bien. ¿Quién eres? El tío que te acaba de salvar. Y puedo hacer mucho más si cooperas. ¿Qué son los ladrillos? Oye, oye, sácame de aquí y te lo digo todo, tío. Muy bien, presta atención. ¡Es absurdo, tío! Tía, ve. Ya, ya, agáchate. No quiero morir, tío. Vale. Vale. Vale, ahora. Ok. Venga, ya. No voy a morir así. Vale, muévete. Sí. Voy. Ve, corre. Bien. No está bien. Ve, corre. Vale. Vale. Es absurdo, tío. Ya, ve. Oiga. No voy a morir así. Voy a cargarme al cabrón de par. Vale, ¿ahora? Ok. Venga, ya. No quiero morir, tío. Muévete. Vale. Cuenta. Mira, Irak va a enviar a Bedback a los ladrillos para liquidarlo a Tronco. Es una puta sentencia de muerte. Y además llevará algunos de sus matones más duros, créeme. Irak ha mandado matar a Bedback. Sí, tío. Si no demuestra que vale. Está muerto. Pero ya has visto a Bach, tío. Vamos, no tiene ninguna oportunidad. Solo intentaba advertir a ese idiota. ¿Dónde está ese sitio? Ladrillos. Siena. Los ladrillos. Ahora haz lo que has dicho. Coge esos 500 y sal de la ciudad. No hables con nadie. Vale, sin problema. Tranquilo. Gracias. ¡A la última tabla, vamos viendo mi vía de entrada, Rosy Limón! ¡Necesitamos ayuda! ¡In aquí! ¡Vale! ¡Nadie puede salvarme! ¡No está bien, tío! ¡Allí! ¡Esperado! ¡Viva! Estos esbirros no significan nada para Irak. Pero un eslabón débil no vale en una banda. He visto ya varios casos. Si no hacen su parte, los machacan a conciencia. Pero si Bedbas sobrevive y demuestra su coraje, Irak lo recibirá con los brazos abiertos. Lo exhibirá. Muy oportuno. Justo tenía a tu querido Boris Venga a quejarse. Dice que te equivocas, que es una trampa para inculparlo. Mucho da... ¿Te importa si le meto plomo en las rodillas? Sí, me importa. Pero qué predecible eres. Ya veremos si te hago más favores. De hecho... Necesitas un favor. Preparo una emboscada. Necesito unos explosivos. ¿Puedes traerlos? Puedo hacer cualquier cosa. Querer hacerla es otra cosa. Espera. Ah, espera, sí. ¿Sabes qué? Esto es genial. Sí. Déjame reunir a los chicos y te veo allí.